Hace 10 años que se realiza el ciclo de cine y psicoanálisis que es organizado por la Facultad de Psicología. En el mismo se proponía, en un ambiente, cuando se veía una película ahí en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, que, bueno, luego, esta película se hiciera un debate con especialistas sobre los temas especiales que mucho tenían que ver con la realidad que se estaba viviendo. La realidad hoy es otra y es muy difícil y, por lo tanto, también este ciclo ha tenido que reinventarse y, por supuesto, lo vas a poder hacer desde tu casa. Les quería contar que este año la edición del ciclo de cine y psicoanálisis va a ser virtual, como no podía ser de otra manera, y va a tener sus características especiales, además de que van a poder disfrutar del ciclo y de los comentarios y de los análisis de las películas desde su propia casa, de cada uno. También la idea es que este año vayan viendo las películas a medida que vayamos develando la programación. Vamos a poder contarles más sobre la programación y los invitados en los próximos días, pero sí les puedo contar hasta ahora que este año el ciclo de cine toma como tema una pregunta fundamental para los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué creer? Esa es la pregunta que se hace el ciclo y que los invita a ustedes discutir, analizar, conversar, preguntarse también. En estos tiempos en donde no hay nada certero, donde todo es discutible, donde aparecen informaciones contradictorias, en estos tiempos de un relativismo casi absoluto, si caben esas dos palabras juntas, en estos tiempos, ¿en qué creer? Bien, vamos a comenzar en agosto. Ya vamos a develar exactamente la fecha, con qué película comenzamos, pero les puedo también adelantar que los invitados son imperdibles. Los comentarios y los análisis que van a hacer son realmente para no perdérselos. Sí, les puedo decir que van a ser los martes y, bueno, próximamente más datos a través de Canal U y a través de las redes del ciclo de Sidney Psicoanálisis ahí van a tener las primicias. la fecha, de la fecha.